Martín Leston, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 2. Contame un poco cómo fue la vuelta en este exigente trazado misionero. Sí, la verdad que sí, muy contento. Junto al equipo pudimos lograr un buen balance del auto y podernos llevar la pole del viernes. Esto recién arranca, así que nada, a seguir laburando que queda mucho el fin de semana todavía. ¿Cuál fue la clave para hacer la vuelta en un circuito que tiene muchas variantes? Es un circuito que sabíamos que la clasificación iba a ser una vuelta, después los autos se van muy para arriba. Y por suerte pudimos hacer una vuelta bastante redondita. Hay que cuidar bastante la goma para lo que será la serie de carreras mañana. Así que, bueno, esto recién arranca, pero contento de haber arrancado con una pole. Con respecto a lo que es la exigencia de los frenos, al ser un circuito tan trabado, ¿cómo lo fuiste manejando o si se pueden cuidar en algún sector? Era la vuelta de clasificación, era todo nada. La verdad que no cuidé nada en la vuelta de clasificación, obviamente. Después quise dar otra vuelta y me fui medio para arriba haciendo más o menos todo lo mismo. Así que ahí se nota lo que se va gastando el auto vuelta tras vuelta. Pensando en mañana, ¿se pueden mejorar los tiempos producto de cómo o a la hora que se va a clasificar mañana? Puede ser, la verdad que ojalá que no, pero bueno, la verdad que también lo que tiene el circuito es que hay que meter la vuelta. Son 15 curvas, es un circuito bastante exigente que exige todo el auto y a uno mismo también, así que es doble mérito. Martín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. ¿Quién lo verá? Listo, muchas gracias. Déjame agradecer a toda mi familia, al equipo de Corsi que me dio un auto increíble y a la muestra por los motores.